De cuando en cuando me acuerdo de ti De cuando en cuando ahogo un suspiro Imagino lo hermosa que estás Con la belleza que te cargarás Quiero enredarme de nuevo Anhelo verte pasar Por un instante poderte contemplar Es mi plegaria de a diario De cuando en cuando me acuerdo de ti Tus amores no salen de mí Y en la pasión me estoy consumiendo Quisiera verte llegar Contigo poder platicar Y que al mundo se lo lleve el diablo De cuando en cuando me acuerdo de ti De cuando en cuando ahogo un suspiro Imagino lo hermosa que estás Con la belleza que te cargarás Quiero enredarme de nuevo Anhelo verte pasar Por un instante poderte contemplar Es mi plegaria de a diario Que al mundo se lo lleve el diablo De cuando en cuando me acuerdo de ti Tus amores no salen de mí Y en la pasión me estoy consumiendo Y en la pasión me estoy consumiendo Quisiera verte llegar Contigo poder platicar Y que al mundo se lo lleve el diablo Anhelo verte pasar Por un instante poderte contemplar Es mi plegaria de a diario Es mi plegaria de a diario Es mi plegaria de a diario